En el recorrido que llevó a cabo el gobernador del estado, Miguel Ángel Requelme Solís, por las obras de la ampliación de la carretera de Ramadero, fue acompañado por el alcalde Manolo Jiménez. El edil reconoció la visión del mandatario estatal y destacó los beneficios de esta obra, que costará 25 millones de pesos. Los que van y vienen todos los días de Saltillo y de Ramadero se van a transportar con mayor seguridad en un menor tiempo. El 95% de nuestros ejidos del municipio de Saltillo están hacia el sur, entonces este tramo carretero o este bulevar viene a beneficiar a toda esa gente que viene del campo hacia la ciudad. Y además que viene a elevar la competitividad de nuestra zona industrial, que es la zona de Ramadero. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.